Música Muchas gracias por la recomendación, hay que abrigar a los niños que viene el frío. Hoy nos hemos venido al extraordinario mirador de la ermita de San José de Belmonte. ¿Qué tal, cómo están? Estrenamos mes y estrenamos lo que se llama el invierno meteorológico, que comenzó el pasado día 1, aunque el solsticio de invierno no nos marcará todavía el inicio del invierno astronómico. Sin embargo, estamos por delante de uno de los meses más fríos de todo el año y, sin embargo, este fin de semana no es que vayamos a tener excesivo frío. Vamos a ver porque vamos a tener dos partes muy diferenciadas. Habrán visto que llevo cerca el paraguas, lo vamos a dejar aquí, porque lo vamos a necesitar sobre todo la segunda mitad del fin de semana. Para mañana, sábado, nos levantaremos un día más con heladas típicas de este mes de diciembre, débiles en cualquier caso y bancos de niebla que pueden persistir sobre todo cerca de los valles del Guadalope, del Martín y del Ebro. Sin embargo, ya por la tarde, incluso a últimas horas de la noche, se empezarán a nublar y comenzarán las precipitaciones, lluvias que volverán a ser abundantes, persistentes y que afectarán a todo el territorio. Una borrasca procedente del Golfo de Cádiz nos formará otra frente a las costas del Mediterráneo y para el domingo tenemos una levantada, un temporal nuevamente con vientos de levante que producirá lluvias moderadas, persistentes y que localmente pueden acumular cantidades importantes, sobre todo en el Matarraña, en el Maestrazgo y en esta zona del Bajo Aragón donde nos encontramos. Esas lluvias van a tener continuidad al lunes y martes, por lo tanto, atención, porque la tierra ya ha tragado el agua que tenía que tragar, así que Ríos Matarraña, Uldemó, Guadalope, Algarse, incluso Martín, pueden salir esta vez con fuerza y bueno, por lo demás, lluvia que esperamos que caiga bien y que no produzca mayores daños. Y finalizamos con un refrán que dice que lo indicado en diciembre es que haga frío y que desee el calor para el estío. Que pasen un feliz fin de semana. Get ready for the wildlife Get ready for the wildlife Get ready for the wildlife ¡Suscríbete al canal!